Con la cálida brisa primaveral de la península de Yucatán y al ritmo de la música y danza maya, le dimos la bienvenida a nuestros 7 trailers Freyliner, diseñados específicamente para el traslado eficiente de maquinaria. Además, 4 plataformas de 75 toneladas, de la reconocida marca MaxTrader, ideales para el transporte de cargas especializadas. Y por supuesto, no podemos pasar por alto nuestras dos imponentes grúas todoterreno, LIB-GRL TM1235.1. Esta poderosa máquina cuenta con una capacidad de carga máxima de 275 toneladas cortas, una pluma que se extiende hasta 75 metros hidráulicos, y una tecnología de control y seguridad de vanguardia que monitorea constantemente la carga, previniendo cualquier operación riesgosa. En Grúas y Equipos García, nos esforzamos incansablemente por seguir construyendo el futuro de México de la mano de nuestros valiosos clientes, leales amigos, colaboradores y proveedores. Gracias por ser parte de este emocionante viaje y seguir construyendo México juntos.